Sí, hemos pensado en todo, pero como yo le dije al principio a muchos de ustedes que están aquí de temprano junto con nosotros, tan pronto como controlemos el incendio, que parece que ya está controlado, vamos a reunirnos con los equipos para ver cómo definimos el seguimiento que se va a dar al torneo. Ahora habrá pelota. Aquí nosotros tenemos varios estadios en los cuales se puede jugar pelota. Pero una de las maneras serias entonces del equipo que visita al tercero club, ¿eso se puede tomar de inmediato? Bueno, eso ustedes lo vieron en el caso de Santiago. Ahora, yo no quisiera acelerar porque la Liga es un organismo colegiado, yo soy el presidente, pero hay una decisión a tomar por cuatro equipos básicamente que están accionando en el Real Robins y dos equipos que son los que al final de la muerte tengan que habilitar su estadio. Y pedir la paciencia de ustedes y de la gente a quien ustedes comunican, que son los fanáticos. ¿A qué hora sería esa reunión si ya tiene hora, verdad? Bueno, la queremos hacer esta hora a la hora que sea y quizá pudiéramos mañana estar convocándola a una rueda de prensa cerca de la media mañana. O sea, que pudieran estarse reuniéndose esta misma noche para... Pero claro, pudiéramos o no, debemos reuniéndose esta misma noche. Muchas gracias. La instalación deportiva que de una u otra manera tiene que ver con el Ministerio de Deportes. ¿Qué relación tendrá o qué involucramiento tendrá el Ministerio de Deportes en este sentido, ministro Danilo? El presidente de la República nos ha expresado ahora hace poco rato su preocupación y su interés de que pueda restablecerse lo antes posible la normalidad aquí en el estadio y que esta misma semana pueda jugarse béisbol aquí bajo la estrategia que definió hace un momento el ministro de Obras Públicas de recuperar para que se pueda continuar el torneo aquí en el estadio. Y entonces luego de terminar la temporada, bueno, pues ya hacer la reparación total del mismo. El presidente ha instruido de que demos, tanto obra pública como al Ministerio de Deportes, la mayor colaboración o toda la colaboración posible para que, de ser posible, mañana mismo se pueda recuperar. Que sería una hazaña realmente por lo que vemos por los daños. Y como bien dijo el presidente de la Liga, don Vitellio, tenemos que esperar la evaluación de que haga obra pública para ver qué medidas se deben tomar. Pero ya de ella se están previendo alguna iniciativa que compartíamos a los fines de poder tener respuestas rápidas y que esta semana puedan aquí haber béisbol. Gracias.